Hoy vamos a hablar de para qué pagamos el salario diario integrado o de para qué sirve el salario diario integrado. El salario diario integrado, ¿qué es eso? Bueno, el salario diario integrado es, digamos, la base con la cual vamos a pagar nuestras contribuciones de seguridad social. A ver, y voy a platicarte rapidísimamente una anécdota que ocurrió hace un tiempo. Resulta que va una persona a nuestro despacho a querer demandar a su empresa. Deciden, no, se pasan y bla, bla, bla. Resulta que no le pagan completo su aguinaldo. Después de estar escuchando media hora de sus quejas, nos permitió, a ver, nada más una pregunta, señor. ¿Estuvo usted de incapacidad? Sí, pero ¿y eso qué tiene que ver? Ah, bueno, ¿cuánto tiempo estuvo usted incapacitado? Pues ocho meses, porque fue un riesgo muy, muy severo. Este, ok. ¿Cuánto gana usted al día? Mil pesos, a eso ahí sí, no lo sé, ¿no? Pero decía que ganaba mil pesos diarios. ¿Y cuántos días de aguinaldo estaba pensando recibir? No, pues quince días, me tenían que pagar quince mil pesos. Le digo, no, señor, a usted le dieron cinco mil pesos más o menos. Ay, se quedó así, pues sí. ¿Cómo supo? Sí, ¿cómo supo, no? Le digo, mire, siéntese, le voy a explicar. Resulta que nosotros estamos, primero tenemos que definir qué es el salario. Para efectos de la Ley Federal del Trabajo, el salario se compone de la cuota diaria, más percepciones, gratificaciones, comisiones, etcétera, 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 y cualquier otra cantidad o prestación que se otorga al trabajador por su servicio. El Seguro Social, en el artículo 5a, fracción 18, hace una réplica de este artículo 84 de la Ley Federal del Trabajo. Y aquí es donde viene esta situación. Nosotros tenemos que integrar al Seguro Social las prestaciones. ¿Cuáles son nuestras prestaciones? Las mínimas que debemos de tener en todo contrato debe de ser aguinaldo, prima vacacional y vacaciones. Esas son, digamos, las mínimas. No puede existir un contrato de prestación de servicios si no tiene estos conceptos definidos. ¿Cuántos días de aguinaldo voy a recibir al año? ¿Cuántos días de vacaciones voy a disfrutar? Y el porcentaje de la prima vacacional que me van a dar. Ahora, estos conceptos son adicionales a nuestro salario, a nuestro sueldo diario. Entonces, en un año, lo que dice el Seguro Social, de recibir 365 días de sueldo, voy a recibir 15 días más de aguinaldo. Más, bueno, en el caso de este, el aguinaldo mínimo, ¿no? Vamos a hablar de las prestaciones mínimas de ley, porque si no luego van a decir es que yo tengo 20, etc. Bueno, son 15 días de aguinaldo mínimo. Y también está estipulado que voy a recibir al primer año 6 días de vacaciones. Estos los voy a disfrutar, no me los van a pagar, yo los disfruto. Y me van a dar una prima vacacional correspondiente al 25% del salario de estos 6 días de vacaciones. Es decir, 1.5 días más. El Seguro Social nos dice que integremos todas estas prestaciones, los 15 días de aguinaldo más este 1.5 días de prima vacacional. Y ahí es donde aparece el mentado y el famosísimo factor de integración. 16.5 días, este, entre 365 me va a dar el punto 452. Ahora bien, nosotros pagamos este salario integrado con la finalidad de que estas prestaciones, en dado caso que tengamos una incapacidad, como le pasó a esta persona, ya esté incluido el aguinaldo dentro del salario diario integrado. Es decir, si yo estoy todo un año de incapacidad, el Seguro Social ya me pagó lo que corresponde a mi importe de aguinaldo. Nos hemos topado con muchas empresas donde, a pesar de que están de incapacidad los trabajadores, les paga al 100% su aguinaldo. Y esto es un error. Y la contraparte, como el caso de este señor que quería exigir que le pagaran el 100% de su aguinaldo, cuando él no tenía ese derecho. Ya una vez que le explicamos como que ya se puso un poquito más tranquilo, ya se puso más sereno, y no sé si fue a conseguir a alguien más para demandar a su empresa, pero esa es la razón de por qué pagamos un salario diario integrado. Precisamente que nuestro ingreso normal, más las prestaciones, más las primas, más todas las cantidades que nosotros estamos acostumbrados a recibir. La carga suficiente. Exacto, no se vean afectados, vaya. De igual manera, el aguinaldo se cubre de esa forma. Y, por obvias razones, también la prima vacacional. Las vacaciones no, pero sí la prima ya se cubrió. Entonces, bueno, esperemos que ese señor la haya ido bien, pero en calidad de mientras, sí nos entendió. ¿Y dónde podemos comunicar con ustedes? Al 5564-2279. ¿45? 5564-2279. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ti.